¡Adiós de yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y si, en este video vamos a hablar de lo que está haciendo Blackpink, las negros rosa Este video es para todos los blinks Y no olviden que... Arriba Blackpink Se me fue lo que iba a decir, perdón Resulta que esta semana Blackpink ha dado bastantes sorpresas Y no solamente Blackpink, sino también el CEO de YG Entertainment Que es la agencia que maneja a Blackpink Luego de anunciarse que la agrupación estará presentándose en televisión estadounidense Yang Hyun-su, presidente de YG Entertainment Dio algunas declaraciones con los próximos planes de Blackpink Su debut en Estados Unidos, nuevas canciones, el debut en solitarios de las demás integrantes Y más información que a continuación les voy a estar platicando Así que si te quieres enterar, quédate conmigo en este video No olvides suscribirte al canal por acá abajo Y un botoncito rojo que dice suscribirse Activas las notificaciones Para que así YouTube te adice cada que yo suba un nuevo video con chisme coreano Sígueme en todas mis redes sociales En la caja de descripción te voy a dejar los links También no olvides que si te salen anuncios en este video No los quites, velos por favor Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Resulta que esta semana el Instituto de Investigaciones Económicas de Corea De su reveló el ranking de reputación de marca para cantantes para el mes de febrero Y en segundo lugar están las chicas de Blackpink Pero seguramente en el ranking de grupos femeninos a Blackpink Las estemos viendo en el número uno Luego de revelarse el ranking de reputación de marca Allí en Corea del Sur La producción de Good Morning America Uno de los programas matutinos más importantes de Estados Unidos Y con mayor audiencia en ese país Anunció que sus invitadas para el día 12 de febrero Sería Blackpink quienes estarían interpretando un tema en vivo Durante la transmisión de ese día Además de eso el CEO de YG Entertainment Anunció que no solamente estarían presentándose en el programa Sino que también estarían dando una pequeña entrevista Una de las cosas que vuelve muy importante a Good Morning America Además de los altos índices de audiencia que tiene en Estados Unidos Es que es transmitido desde uno de los edificios de Times Square Este cruce súper famoso en Estados Unidos Y además el programa se transmite en tiempo real En una de las pantallas súper gigantes que hay en Times Square Así que todo mundo en Estados Unidos va a poder ver a Blackpink Y además YG Entertainment anunció que la presentación de Blackpink en Good Morning America Es el debut oficial del grupo en televisión estadounidense Todos los Blink estamos como Oh, what the fuck O sea, que chido Porque fue una noticia que nadie se esperaba Como que nos llegó de repente Pero no nos imaginábamos lo que se venía a continuación Y es que además de presentarse en Good Morning America Blackpink estará presentándose el día 11 de febrero En The Late Show with Steve Colbert Un Late Show que se transmite en Estados Unidos Durante las noches y que es conducido por Steve Colbert Donde la dinámica es básicamente hacerle entrevistas divertidas a los invitados Lo cual es súper importante Porque los programas Late Show son de los programas más populares en Estados Unidos Y de los que mayor audiencia tienen porque se transmiten en una franja horaria En la cual toda la gente ya está desocupada Llega de la escuela, de las universidades, llega del trabajo Y se pone a ver este tipo de programas La estrategia de YG Entertainment está muy clara Porque por la noche va a presentar a Blackpink a todo mundo a través de este programa Y al otro día va a reforzar la imagen de Blackpink Con un programa súper importante como lo es Good Morning America Entonces creo que YG lo está haciendo muy bien Solamente no me las dejes de promocionar No me las abandones tanto Y más música Porque si el público de Estados Unidos ve a Blackpink Y va a buscar a YouTube a Blackpink O a diversas plataformas donde está la música de Blackpink Y solamente ve poca música Pues evidentemente no va a haber como más diversificación Entonces Chama, YG Ponte a trabajar Más, más, más Producele más a Blackpink Por otro lado estos dos programas no son los únicos en los que estará Blackpink Porque también se anunció que el día 15 de febrero Las chicas estarán presentándose en el programa de Strahan & Zara Por lo mientras están confirmados estos tres programas Pero a surprise no se queda ahí todo Porque el día 8 de febrero La agencia con la que firmó Blackpink en Estados Unidos para representarlas Anunció que las chicas estarán presentándose durante el show previo a los Grammys Así que se anunció que Blackpink estará presentándose en el Grammy Artist Showcase de Universal Music Este show es un día antes de la celebración de los Grammys Es decir, ahorita yo estoy grabando este video Pero este show ya se está llevando a cabo en Estados Unidos Así que cuando ustedes vean este video Blackpink seguramente ya triunfó en este showcase Ya la dio total Y esto sirve para dar a conocer Y para abrirle las puertas de la música Y de la industria musical de Estados Unidos A nuevos artistas Esta presentación representa una fuerte plataforma Para las chicas Para poderse posicionar también en el gusto Del público de Estados Unidos Porque además todo el mundo está Con los ojos en los Grammy Para ver quiénes van a ser los ganadores Y es una muy buena oportunidad Para que el nombre de Blackpink Empiece a hacer ruido Mientras tanto En lo que se anunciaban las presentaciones de Blackpink En televisión de Estados Unidos Su presentación en el Showcase de los Grammy Y el ranking de reputación de marca YG Entertainment dio un comunicado oficial A través del blog de la agencia En el que informaba a los fans Acerca de las próximas actividades Y planes para las chicas de Blackpink Yang Hyun Suk Presidente de YG Entertainment Escribió en el blog Que daría respuestas A las preguntas que más le han hecho Sobre Blackpink Una de ellas Es acerca del próximo regreso del grupo Sobre música nueva El CEO de YG Dijo que están trabajando En nueva música para Blackpink Que habían estado buscando música Que se adecuara al estilo de las chicas Y sobre todo la calidad Que Blackpink ha mostrado al grupo No solamente en la música Sino en general En todo el concepto que ellas manejan Dijo que Teddy Uno de los principales productores de YG Y que se encarga de la música De otros artistas Además de la de Blackpink Le había mostrado música nueva Para Blackpink Y estaba muy contento Porque estas nuevas canciones Habían superado Por muchísimo Las expectativas Que él tenía No dio nombres No dio más detalles Pero dijo Que planea Que el próximo lanzamiento De Blackpink Sea a finales de marzo Por lo cual seguramente Las canciones ya están grabadas Y en los próximos días Tengamos más noticias Sobre las grabaciones Y sobre el lanzamiento Y una fecha exacta Del próximo lanzamiento De Blackpink Aunque no demos por sentado Y no demos por asegurado Este regreso Porque recordemos Que en otras ocasiones YG nos ha hecho lo mismo Con YG Entertainment Nunca se sabe Porque a la mera hora Puede retrasar El regreso De cualquiera de sus artistas Acerca del debut En solitario De las demás integrantes De Blackpink Dijo que están trabajando Ya en las canciones Para cada una de las miembros Y que posiblemente Rose sea la siguiente De las integrantes Del grupo En debutar en solitario Y que más seguro Que sea después Del lanzamiento De Blackpink O sea después Del regreso grupal Y que están trabajando En la selección De las canciones Para Rose En la selección De las canciones Para Lisa Para Gizzo Y que posiblemente También veamos Un regreso de Jenny En lo que resta del año Dijo que una de las metas Que tiene la agencia Para Blackpink Este año Es que por lo menos Hagan dos regresos O sea dos convex Durante este 2019 Que las demás integrantes Del grupo Debuten en solitario Que Jenny Haga un regreso Y que refuercen La imagen de Blackpink En el extranjero Principalmente En Estados Unidos Brasil México Así es México Fue mencionado Por el presidente De YG Entertainment Cuando leí México Dije Si, si Posiblemente Van a venir a México Que ahorita les cuento eso También El presidente De YG Dijo que no va a ser posible Que Blackpink Lance un álbum completo Que lamenta mucho No poder cumplir Con esas peticiones De los fans Pero que el próximo lanzamiento Que veremos Del grupo Va a ser un EP La diferencia Entre un álbum completo Y un EP Es que un EP Tiene por lo menos Cuatro Cinco Hasta seis Canciones máximo No es por echarle la sal Pero el historial De YG Así ha sido O sea YG siempre nos deja A medias Neta que si Ya necesitamos Música de ellas Y hasta el mismo Presidente de YG Reconoció Que se está trabajando En Estados Unidos Haciendo promociones Pero que necesitan Ampliar el catálogo musical De Blackpink Porque si el público De Estados Unidos No ve Variedad En la música De Blackpink Pues evidentemente Va a perder interés Rápido Y es como funciona El mercado Y es que Les digo En Corea del Sur Las agencias Entienden muy bien El mercado musical Y por eso es que Trabajan de diferentes formas Por otro lado Cuando hablo de las promociones De Blackpink En Estados Unidos Dijo que están reforzando La imagen de Blackpink En ese país Porque cuando revisaron Todas las estadísticas Y toda la información Sobre Do 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 Vieron que las mayores Reproducciones Después de países asiáticos Son en Estados Unidos Brasil Y México Estados Unidos En el número 5 Brasil En el número 7 Y México En el número 9 México Latinoamerica Esta en el radar De YG Entertainment Esta en el radar De Blackpink Bitch No nos sorprenda Que mas adelante Digan que Blackpink Viene a Latinoamerica Si esto lo confirman Me muero Porque WTF Yo se acuerden De esta parte del video Grámense esto Que estoy diciendo Porque seguramente Durante la segunda mitad De este 2019 De verdad Les aseguro Que WG Nos va a dar la sorpresa De que Blackpink Viene en la segunda mitad De este 2019 A Latinoamerica Ya sea a Brasil A México O a algún otro país Que este dentro de su radar Es que Osea Si ya lo mencionaron Hay que estar Hay que cachar Toda la información Y yo se que suena Como muy obsesivo O como suena Como de estos fans Que crean teorías Y asi Pero es que a mi me emociona Mucho Blackpink Se dan cuenta La cantidad de emoción Que traigo yo ahorita Que hasta estoy asi Tenso Osea Hay que cachar Hay que hacer todo Un hilamiento De todos los sucesos El tour mundial De Blackpink Ya llego a Europa Ya planearon Y anunciaron Una serie de conciertos Por el continente europeo La proxima parada De Blackpink Va a ser Estados Unidos Por eso es que Ya estan preparando El terreno Por eso es que Ya estan saliendo En televisión De Estados Unidos Ya estan preparando Al publico De Estados Unidos Para que se identifiquen Con Blackpink Ahora YG Entertainment En el bloco oficial En el bloco oficial De la agencia Menciona a Brasil Y a México Lo cual esta empezando A preparar el mercado Latinoamericano Para posiblemente Anunciar alguna fecha En estos pais No quiero decir No quiero decir Que ya este confirmado Ni nada Pero hay que empezar A ahorrar A ahorrar Hay que empezar A guardar dinero Porque ya saben Que esos coreanos De repente Anuncian las cosas Y ni tiempo nos dan Ellos piensan Que vivimos igual que ellos Que cagamos dinero Y pues no Acá hay que ahorrar Aquí hay que ahorrar Desde un año antes Porque luego los boletos Estan bien caros Eso es lo que esta pasando Con Blackpink No se A mi me emociona Muchisimo hablar de Blackpink Porque es uno de mis grupos Favoritos Hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan acerca De todo esto De Blackpink No olviden darle like A este video Porque con sus likes Me ayudan mucho También no olviden Suscribirse al canal Recomendar el video Compartirlo Con todos sus amigos Kpopers Blinks De todos los fandoms Síganme en todas Mis redes sociales En la caja de descripción Les voy a dejar los links Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Bye bye